Bueno, hay dos razones. La primera, un recuerdo de niño de cuatro años, que él fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró. Entonces yo me cogí de un poste y él me jaló así duro y me cogió y me miró a los ojos. Y esa mirada nunca se me olvida. Mucho tiempo después, como a los 12, 13 años, mis papás adoptivos, cuando él estaba en la serie del manager Mann, hablaron del tema y yo sin querer, fue sin querer, pues escuché todo, todo, todo que ellos me habían, exactamente, que él era mi papá, que estaba bajo las nubes y que me iban a llevar a verlo para que él se diera cuenta como yo estaba. Entonces él llegó, ese tipo llegó, me miró de arriba abajo. No sé cómo me reconoció, reconoció a mi papá, yo tenía como 13 años. Se puso rojo, morado, verde, amarillo y se fue. Además, Pedro aseguró que la información que se ha difundido frente a su mamá, la presunta extorsión y la tutela está siendo manipulada. Lo que pasa es que él está confiando, hubo una tutela en el año, hace cuatro años más o menos, que yo le pedí una prueba de paternidad. Yo me confié de una persona que decía que ella era mi mamá, pues yo le creí, sin saber, ¿comprendes? Entonces me confié y bueno, la puse ahí por error. Y debido a esa tutela, la tutela la negaron y eso quedó ahí, yo respeté la tutela. Y en esa misma tutela decía que yo le pedía, el claro, 800 millones por daños y perjuicios, daños a la moral, abandono y todo eso. Pero no es ninguna, como él dice, ninguna extorsión, porque la tutela la negaron y eso quedó ahí. Yo nunca le puse un arma encima para extorsionarlo o cualquier cosa, es difamación. Y mucha gente ha comentado cosas que no son, difamando sin saber qué es lo que realmente pasó. Pero la manera que se está defendiendo está creando, manipulando la información y diciendo un poco de mentiras y falsedades que no son. ¿Tiene alguna prueba de paternidad, sangre, filial que asegure que usted es hijo de Santiago Alarcón? No. Yo lo busqué a él hace cuatro años por medio de las redes sociales, le dije que si podíamos vernos, nunca me respondió. Hablé con sus amistades, nunca me dieron el contacto. Fui, no hice él que yo lo acosé, es mentira. Yo fui unas veces, sí, a dejar mi número para que él me contactara para hablar de tema, para hacer la prueba de ADN. ¿También la ha buscado a ella, a Shakira? No, 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 yo nunca la he buscado a ella ni nada. Es porque esa tutela fue, o sea, yo la hice sin un abogado, así la hice por hacerla y porque me confié una persona que me dijo que no la hice bien. Entonces no me confié y no, porque Shakira no es mi mamá, o que yo sepa, no, el que sabe es él. ¿Por qué solicita más de 830 millones de pesos a Santiago? ¿Con qué argumento? Claro, con el argumento que me abandonó, con el argumento de daños a la moral, daños y perjuicios, nunca respondió por mí. Y yo le exigí a él una prueba de ADN, que el abogado, y él no sé, porque él tiene los medios económicos y todo, para eso y me hizo tumbar la tutela, me la negaron. Entonces no puede comprobarlo si es mi papá o no. El fin de semana, este joven buscó a Santiago Alarcón y lo confrontó. Sin embargo, la situación se salió de control. El 3 de septiembre yo fui con un amigo puertorriqueño a ver la hora del plan, que de hecho habla de niño abandonado, etc. Fuimos a los camerinos, yo le pedí permiso a él, que si podía hablar dos minutos con él, a solas, y me dijo que sí. Él se puso a gritar, un poco de groserías, no quiero decir aquí, y me empujó. Estaba yo en el camerino, con mis compañeros, cambiándome, y este joven violó todos los filtros de seguridad y llegó hasta el camerino. Hay que reconocer que no fue para nada agresivo, me dijo, necesito andar con usted a solas. Yo lo saqué del camerino y lo llevé a un lugar donde mis compañeros pudieran verme, porque les juro que entré en pánico. Y a harto tiempo, y cuando yo le dije, no, pero le pegas a tu propio hijo, después dijo, te voy a mandar a matar. Va a mandar a matar a su propio hijo, a su propia sangre, y le está pegando a su propia sangre. No le da vergüenza, no le da pena. O sea, si yo quiero saber todo, es para que él me diga la verdad, porque yo estoy grave de salud, yo no estoy jugando con esto, ¿comprendes? Entonces él dijo, me importa. Así dijo. Bueno, un poco de groserías que no voy a decir. Y me amenazó dos veces autores de muerte. Dije, te voy a mandar a matar, te voy a mandar a joder. Estaba en la noche, presenté una denuncia por amenaza de muerte en la fiscalía. El lunes de la mañana, por lesiones personales. Después de que puse la denuncia, él me mandó unos mensajes que te voy a enviar, donde dice que él se va a defender, que se va a defender, que bueno, de lo que se le acusa. Claro, yo te amo por mi vida, porque él me amenazó y gritó duro. Y delante de los amigos, delante de mi amigo, me dijo que me iba a mandar a matar, que me iba a mandar a joder. Claro, yo te amo por mi vida. Muchos se preguntan por qué este joven hace esto en este momento. Duda que aclara el protagonista. Denunciar sus mentiras, sus manipulaciones y decir la verdad, lo que yo quiero decir. O sea, porque él no está diciendo la verdad, le está escondido. Porque si una persona normal, él dice, bueno, si supuestamente todo lo que él dice es verdad, ¿por qué no se hace la prueba de ADN y terminamos eso ya? ¿Usted se ha hecho un test mental para saber si está bien? Claro, yo en Canadá, ya me hice, tengo psiquiatra, ya me hice un test mental, estoy bien. Aquí también, no tengo problemas mentales ni nada por el estilo.